¡No! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! Esto me da... ¡Uf! ¡Ay, qué bonito! Canta el silencio, vaya. Yo tengo un mal presentimiento. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor? Bienvenidos a la isla de las muñecas. Puede pasar... Pues pasamos adelante, porque así sabemos... ...para no ser mal educados. Cuidado aquí, no tropiecen. Gracias. Él era mi tío, Julián Santana, el fundador de la isla. Él platicaba que en 1950, donde está la cruz, se ahogó una muchacha. Entonces la joven venía a espantar o a penar, y mi tío aquí sembraba sus plantas, sus flores, sus verduras, y lo espantaba. Y que la finalidad de las muñecas es para espantar al espanto del espíritu de la muchacha, y para que lo protegieran. Ahora tenemos unas muñecas muy recientes como estas, miren, que la misma gente del turismo nos las van trayendo. Pues es que nosotros le habíamos traído una de España, pero no sabíamos si era algo que se debía hacer o no se debía hacer. No, sí, sí. ¿Han escuchado o han visto la película de Annabelle? Sí. Annabelle. La muñequita Annabelle. Aquí vinieron a grabar la segunda parte. Ah. Y ahora la muñeca ya va a ser buena. ¿Va a ser buena? Ah, sí. ¡Ah! Muy bien. ¿Por qué? ¿Podrán la unir? Porque la... ¡Ah! La muñequita Annabelle, que teníamos que estar aquí. Bueno, pues le voy a dar la que hemos traído, si le parece. Aquí se le entrego, así, la güerita con su crucifijo. Pase, estén en su casa. Gracias, señor. Las gafas. Gracias, gracias. Vamos a rezar un padre. No, no, no. No, 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 no.